¿Qué tal? Yo soy Persifery y ando con Melani Baby Vamos a reaccionar a Oro, Daylan, Aytan, Pablo Chil y Aqua Vamos a ver qué tal está esto Suscribete a ese canal que es nuevo, el otro se ha borrado Así que bueno, suscríbanse a este chicos Suscribete a ese canal Hace unos días no tenía nada Ahora estamos bien Hace unos días no tenía nada Ahora sobran de cien Hace unos días nadie los miraba Ahora todos los ven Ahora me llaman los que se pichaban Oye Oro, yo no quiero cash, no quiero festivo Yo quiero oro Entró bien Entonces se pronuncia de Helan o Daylan Ok, damos Me metí bien Sí, de verdad Duro, duro, duro Bueno 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 Pero está bueno Me gusta el instrumento también Esa guitarrita tiene mucho feeling en la canción De lo que ellos hablan O sea, de que vinieron de abajo De no, ahora tienen lo que quieren Total Te transmiten mucho feeling en la pista Aparte con sus chateos pesados Es un contraste bien bacana O sea, de que vinieron de abajo Oh Pero está bueno, me gusta ponerse con eso. Sí, me va a vacilar. Sí. El beat a mí, el bajo, escucha. Que era verdad, pesado. No, 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 no. y yo no soy trinidad jamie no me cambió ni la plata la fe pero lo que yo alegro y 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 para hacerme una casa y no sigo consejo de alguien que ande para más a nunca voy para atrás solo cuando me culió una puta cinco no ni quedo con la regla atrasada gracias a dios no pasó nada gracias amén gracias diosito por tener fortuna y salud libertad fortuna y salud libertad y no teníamos nada ahora estamos bien hace unos días no tenía bueno el vídeo con chino con árabe me llaman los que te pichaban y y y y Neyland Oye, pero Neyland si los hemos escuchado Deyland Sí, sí Sí, estoy seguro Bueno, me gustó el video Todo en su papel Me encantó Sí, estuvo narato Me encantó, estuvo un vacilón Demasiado buena y pesada el tema Me gustó Oro de Neyland Ahí está Pablo de Chile Muy bueno el tema Me gustó A la hora A mí también